Música Doctora, cuando nos íbamos a la pausa, usted como psiquiatra le preguntaba si los padres pueden advertir. Una de las cosas que yo siempre recuerdo es el discurso del abogado que representó a los parientes del niño Yena Jaibar el día que cerraron ese juicio. Hace ya muchos años, yo estaba bastante joven entonces pero recuerdo haber leído con interés aquellas palabras y señaló buena parte de los antecedentes de esos dos jóvenes condenados por asesinato que se gozaban rompiendo lámparas en las calles y decían nunca fueron atendidos que hacían, tenían gestos que ya los señalaban como antisociales. Estaban trayendo, sí, había una trayectoria. ¿Puede los papás hacer algo? Yo también los recuerdo. Es el mejor momento, pero es difícil que a veces los padres entiendan que es necesario porque un antisocial en ese instante, antes de cumplir la mayoría de edad, sus padres son responsables de él y pueden hacer que vaya a una terapia en donde se le pueda ayudar de alguna manera a mejorar la forma de relacionarse con... ¿Con terapia y trata también? ¿Necesita medicación? Pero no se cura. No se cura. Debo decir que realmente el trastorno antisocial de la personalidad no se cura pero las personas se pueden volver un antisocial funcional dentro de la sociedad incluso puede canalizarlo de manera tal vez más positiva trabajando en algún tipo de organización o ONG no obstante debemos decir que dentro de la población de cada 100 personas a nivel internacional que se haya estudiado, alrededor de 4 corresponden con este trastorno y se ha visto un aumento de esta estadística, de esta epidemiología. Las personas con trastorno antisocial muchas veces, bueno, en criminalística, a nivel policial se ve que muchas veces utilizan uno de los criterios que utilizan alias. Fíjense que la mayoría de las personas que apresan... Tienen alias. Tienen alias porque es una característica como ellos se ven, no obstante los que tienen dinero por eso no dicen cuáles son los alias, pero muchas veces sí los tienen, aunque no sean del orden público. Estas personas pueden ser maravillosamente encantadores porque utilizan un disfraz. Porque ellos utilizan ese disfraz para manipular ya sea una persona, ya sea un grupo de personas... El violador de niños, por ejemplo, el que viola niños, ¿es un antisocial? Es otro tipo de trastorno, es una parafilia en donde las personas tienen un disfrute mayor en vez de ser con un adulto igual, con un par, ya sea hombre o mujer, prefiere, tiene su preferencia en los niños que sabemos que no están aptos ni mentalmente ni físicamente para... Y que no le importa el dolor. Pero es otro tipo de trastorno. Ah, es otro tipo. En el caso de, bueno, no sé si el ser antisocial, esa persona que usted dice, eso se hace un diagnóstico. Sí, el diagnóstico... Para ustedes llegan, por ejemplo, psiquiátricamente, ¿usted le aplica? ¿Cómo usted se determina que está frente a un antisocial? Lo que pasa es que los trastornos de personalidad y la personalidad en sí se ve longitudinal, o sea, a lo largo de la vida. A veces en las casas los niños comienzan y muchas veces vienen, ya sea del colegio, de la misma casa, de la familia, porque niños roban. El niño hurta de la cartera de mamá o el niño hurta en el colegio algunas cosas y a veces los padres le amonestan o le dan un consejo, pero ya muchas veces eso se convierte en algo frecuente dentro de un niño que está robando, porque es roba y a veces es roba y tú lo ves y tú dices, pero, ¿qué hiciste con el dinero? No, fue al colmado y lo gastó todo. Y su familia no roba, no tiene a nadie robando. Bueno, porque una de las teorías que hay en cuanto a la personalidad antisocial es la herencia. Ah, sí. Es la herencia. Y una vez a mí me tocó evaluar dos niños pequeños en mi rotación por el hospital, doctor Robert Ricabral, y los niños venían por ese problema. Eran niños como de 7, 8 años, los mandaban a la escuela. Cuando se le hace el interrogatorio a la mamá y se le pregunta por el papá, pues el papá estaba preso, justamente por hurto, estaba preso en la victoria. Y es que hay una relación directa de herencia, en cuanto herencia y ambiente influyen. ¿Esa persona se ha probado si hay algún trastorno físico en el cerebro, un cable mal puesto? Cuando la gente dice, ese tipo de un cable cruzado, es una manera de expresar que tiene un trastorno. Obviamente que hay alteraciones a nivel de la corteza frontal, hiperfrontal, todo lo que tiene que ver con las personas planificar el futuro, cuáles son las consecuencias de las acciones que yo estoy haciendo, pero a ellos no les importa realmente lo que vaya a pasar en el día de mañana o en el futuro. A ellos les importa tener una satisfacción en el día de hoy y para eso trabajan. Y para tener el control. Para tener el control y para salirse con la suya, para obtener para sí mismos satisfacciones, ya sea físicas, ya sea económicas, ya sea de poder, tienen muchas veces fantasías de poder y lamentablemente pues estamos viendo como que al ser de tipo hereditario, esas personas también son padres irresponsables, entonces van por ahí teniendo descendencias y no les importa. Pero a veces, doctora, el entorno ayuda mucho, porque por ejemplo, yo supongo todos los seres humanos, son seres humanos, somos seres humanos, o sea cuando nace un niño nace en blanco, aquí en África o en China, no. No, esa es una teoría que se ha discutido mucho dentro del mundo científico, que si el niño nacía como una hoja en blanco, pero se ha visto que no, nosotros venimos preprogramados, realmente somos como computadoras, y se ha visto haciendo los genogramas y los genomapas de las familias, que hay temas familiares, no venimos como, no venimos en blanco. Un niño que, una persona adoptada, un niño que lo dejan abandonado, lo asume una familia, y ese niño trae ya una historia. Una programación, y se ha visto en gemelos monocigóticos, o sea son gemelos idénticos que se separan y van a dos familias diferentes y muchas veces en su personalidad tienen características similares. Claro, el ambiente influye, pero también la genética, y no venimos en blanco, venimos preprogramados. Claro que la manifestación en parte va a depender del ambiente, como tú decías. Porque tiene normas. Sí. Doctora, ese ejemplo que usted escogió me hizo recordar algo, cuando usted dijo de los niños que roban. Hemos visto familias, porque a fin de cuentas, una madre, un padre, dentro de sus recursos lo que quiere es solucionar un problema. Sí. Y hemos visto padres, madres aquí, en los campos sobre todo, que queman la mano de niños. No, ya eso. Yo tengo un niño que roba, ¿qué yo tengo que hacer? No, a los padres se les recomienda elegir los valores. En ese caso, si tu niño cometió una infracción de hurtar algo que no le pertenece, es importantísimo que la familia le trabaje el valor de la honradez, el valor de la honestidad, el valor del trabajo, y ponerse a trabajar en ese valor. Y puede incluso buscar ayuda profesional. Sí, sí, es muy importante que busquen ayuda profesional, porque a esa edad se les puede ayudar. Ahora, ya luego que pasan a la edad adulta, a menos que vayan enviados por el sistema de justicia, muchas veces pueden venir a terapia de grupo o a terapia individual, y algo se puede lograr. Fíjate que hay países en Europa que han logrado disminuir mucho su criminalidad. No es que no sean antisociales, lo son, pero están controlados y están funcionando dentro de la sociedad. Y tienen normas. Doctora, ¿cómo le encontramos a ustedes? ¿Ustedes están en redes sociales? Así es, estamos en Facebook, como La Psiquiatra de Vida. ¿La Psiquiatra de Vida? Sí, estamos en... ¿El Twitter? El Twitter está, pero yo no soy muy Twittera. Ok, perfecto. Pues busquen en Facebook, que la gente, la mayoría, usa La Psiquiatra de Vida y su número de teléfono, el consultorio es suyo. El consultorio está en el Centro Médico Gascua, en el 809-421-5595. 221-5595. Gracias a la doctora por estar esta mañana, Mircea Pacheco, por estar acá. Y gracias, por supuesto, a ustedes. Tenemos una nueva cita mañana. Aquí nos encontramos. Voy a estar buscando desde hoy un merengue que trajo un problema en un colmado, pero mañana yo le hago ese cuento. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!